Brusel contigo Te conocí Para mí ha sido un regalo desde el día en que te vi Porque tú sin darte cuenta me has hecho tan feliz Desde hoy yo te prometo no me apartaré de ti Siempre habrá una razón para hacerte feliz Porque solamente tú has podido revivir El deseo y las ganas de yo poder vivir Donde quiera que me encuentre solo hablaré de ti Eres la mujer divina que a mí me hace feliz Se acabó ya la amargura que yo solía vivir Con esa mala mujer que mi vida compartí Ahora me siento orgulloso después que te conocí Para creo en el amor al fin te tengo a ti Eres amor de mi vida y por ti quiero vivir Y en tus brazos quiero morir Brusel contigo ¡Ja! Esto sí tiene sazón Brusel Porque solamente tú has podido revivir El deseo y las ganas de yo poder vivir Donde quiera que me encuentre solo hablaré de ti Eres la mujer divina que a mí me hace feliz Se acabó ya la amargura que yo solía vivir Con esa mala mujer que mi vida compartí Ahora me siento orgulloso después que te conocí Ahora creo en el amor al fin te tengo a ti Eres amor de mi vida y por ti quiero vivir Y en tus brazos quiero morir Brusel contigo ¡Ja! Esto sí tiene sazón Brusel Llámame L 캐�ster L L L L Gracias por ver el video.